¡Gas! 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 ¡Con la reina! ¡Vay! No he mai giocato al juego de la MotoGP. Así aprender mucho mejor. ¿Es la prima volta que giochi? Es muy realista y se asemeja mucho a todo lo que hacemos nosotros, tanto cuando frenamos como cuando damos al gas. Es perfecto para simular todo. Visto que no he mai giocato, meto la modalidad Easy. ¡Vado muy rápido! ¡Sí! Es muy importante tener una física que sea la más simulativa posible a la realidad. La cura de los detalles es también muy importante. Veremos que este año con la giunta del flag to flag, que es un realismo en más que rende todo más simulativo y más estratégico. Ok, chicos, es llegada la lluvia, estamos con la lluvia y no estamos en pieza. Entriamos ahora en el box y vamos a hacer el nuestro flag to flag. Vamos a ver cómo va. Debemos ser el más rápido posible. Cambio subito, repentino. Bravo Fabietto. Gas, 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 gas. Non andrò ad utilizzare gli aiuti in modalità Pro. No, però consiglio a chi ha le prime armi di utilizzarli perché vi rende la vita più facile. Vai, adesso tocca a te. Brami la freccetta a sinistra fino a che vediamo Easy. Ok, andiamo in pista? Andiamo. Vai, a destra. Tieni questa traiettoria. Bella. Oddio, che rischio, oddio, che rischio.